¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos a reaccionar a unos combates que nos envía nuestro gran amigo americanista el mismísimo Hakes, que desde acá le mandamos un saludo enorme muchísimas gracias por grabarme las partidas estará utilizando a Sableye Shadow en Liga Super que con el meta actual puede parecer que el Obscuro es mejor alternativa que el normal sobre todo ya que este último siempre termina encerrado con un Noctol y ya sea retribución o juego sucio el Noctol simplemente no cae ahora utilizando el Shadow que sabemos tiene un poquito más de ataque y a la vez menos defensa los juego sucio o en su defecto la joya de luz le pueden doler al Wu o a Piyot una barbaridad no importa que estos resistan doble el básico de Garra Hombría primero lo primero Hakes está enfrentando a un Lickitung con el Skarmory Lickitung que lanza el golpe cuerpo todavía sin debilitar a Skarmory y dispensen otra vez se me está lenguando la traba entra con el Sableye y ir farmeando termina saliendo Noctol ya tiene la joya de luz pero el problema está en que el oponente también cuenta con dos escudos vuelve a farmear casi casi llegando a un par de juegos sucio y le responden con un cambiazo pescándolo con Deoxys Defensa que de todas formas le pega bastantillo esto tendría que ser psicoataque Hakes lo sabe deja entrar el movimiento vuelve a farmear que el mundo se va a acabar la cantidad de energía que tiene el Sableye Obscuro no es normal tan solo vean la vida que le quita a Noctol un solo movimiento de Sableye Shadow es demasiado sabiendo que Noctol es un Pokémon bastante tanque ya tendría que cubrir no solo el primer juego sucio sino también el segundo y no recuerdo si su Amper ya cuenta con un Hidrocañón ah sí un Hidrocañón y medio la victoria está cantadísima lo único que tenía que hacer Sableye era dejarlo al rango del mismo quitarle las defensas y Hakes asegura la primera victoria nos vamos al segundo match ahora teniendo a Pidgeot Delete con el básico de ataque ala eso medio le comien a Swampert medio no no te pega tanto como el Tornado pero carga mucho más rápido al Pájaro Osado y Hakes se la tendrá que pensar más de dos veces pues para saber qué hacer si escudar o simplemente dejar morir a Swampert vemos que se la está pensando se arriesgó y no ganó está bien, está bien se baja la defensa momento de jugar a la ventaja de los escudos termina saliendo Noctol el Pidgeot agarró y dijo patitas pa' qué las queremos con ventaja de los escuditos se va directamente por la joya de luz oh Dios mío y ya con Skarmory a tanquear las bolas sombra yo diría que el Noctol si va a llegar a un par no sé no, no, no no llega a tres movimientos ni de broma ni siquiera va a poder alcanzar el ataque aéreo Skarmory que se queda muy tocado se lleva buen porcentaje de energía queda un Sableye se va por el baiteo del escudo lanzando el ataque aéreo Sableye que le temblaron las chichitas cae en la trampa y segundo ataque aéreo dos escudos para su Sableye Shadow significan peligro peligro para todos los pokés del rival es cosa de cubrir los juegos sucios que te quiera aventar cuidado con el cambio a Pidgeot no, no es necesario la joya de luz ay Dios mío le permitiste conectar una danza pluma ay, ay, ay le pega le duele al pobre Sableye pero ya tiene dos movimientos primero para bajar a Pidgeot y el segundo para llevarse la delantera en el Mirror Match y hakes de forma sorprendente con el Sableye Shadow ya tiene dos victorias nos vamos al tercer encuentro Samuro contra Swampert duelo de iniciales corte furia frente a disparo lodo hidrocañón contra terremoto porque si a Swampert el hidrocañón es neutro contra Samuro será resistido pero eso no le interesa a que me dice calla la boca Juanchito un segundo la estrategia era clara era sencilla darle el bait cubrir escudo por escudo y ahora si directamente terremoto y que pase lo que tenga que pasar ay no ok le guardas un escudo al Sableye para enfrentar a Obstagoon cuidado eh que si se nos potencia Boobstagoon puede ser una cosa muy muy incómoda a diferencia de la retribución la joya de luz no creo que le quite tanta vida ni tan mal eh ok retribución si hace mucho más daño pero a ver la joya de luz dice presente que ahí les voy diría que con la segunda maybe y ya debilitas a Obstagoon en efecto gente recuerden que también una retribución a Obstagoon si le duele pero no lo one shotea en la vuelta de Samuro no le deja al duendecillo llegar al juego sucio lanza el hidrocañón va a entrar con Skarbor y todavía no sabemos que le queda al final un pescadito chancla de Galar que ay ay ya el Swampert está a rango de la avalancha no puede lanzar el hidrocañón y hakes lo sabe gente hombre de cultura le dice a su oponente tú no me ganas yo te dejo ganar y pasamos al siguiente match Swampert contra el Pelicano no es un lead que le sirva del todo a Swampert a falta de onda tóxica hidrocañón terremoto incluso el propio disparo lodo absolutamente todo todillo es resistido pero Peliper que le dio miedo una onda tóxica que me va el primer escudo el hidrocañón ay dios mío aunque sea resistido le quitó un tercio de vida ya dejas morir a Swampert maybe entrar con Skarbor sabiendo que resistes el básico de ataque ala así evitas un posible vendaval y sabes que Peliper se va a ir a full meteorbola aunque ahora siendo más Spammer híjole puede ser muy molesto en una de estas se confía ja que si el Pelicano se lleva las de ganar el deja de tapear para evitar algún cambiazo deshacerse de Peliper dos escudos otra vez a su Sableye va a entrar con Rage Steel a ver cuánta vida le hace el juego sucio ya lo dejó a mitad de vida lo que pega el Shadow y está a nivel 50 aunque eso requiere un poquito más de Caramelos XL pónganse truchas creo que para subir un poco Shadow a su máximo nivel son por ahí de 350 300 Caramelos XL a diferencia de un normal que serían 296 si hay que ir farmeando un poquito más ya Sableye se va a encargar del combate Trevenant adiós vuelve la cafetera y Sableye le dice mijito quítate quítate que ahí te voy siguiente juego sucio todavía no cayó Rage Steel interesante pero ya con Scarberry para demostrar quién es el que manda un básico y a mimir nos vamos al último match del video Bastiodon contra Swampert tras una serie de cambios terminamos viendo Medicham frente a Sableye hasta el momento Hacke siendo el algoritmo mismo será caso que el oponente tenga un estilo de puerca no creo no creo porque hubiera cambiado a Victreebel Shadow algún usuario de planta para forzar entrar con el volador está bien vuelve Bastiodon que va a farmear a Sableye pero limpio no se va a ir gente a ver cuánta vida le quitan un par de juegos sucio al tercero por la vida que tiene el Sableye dudo mucho que vaya a llegar el antiaéreo si le está doliendo ya lo dejó muy tocado algo farmeado pero aprovechas que Swampert te resiste todo aunque esté loco y el oponente no se le haya puesto a su Bastiodon foco resplandor y oh no moco siquiera un estilo de puerca entró Victreebel Shadow nada más para rendirse al ver a Scarvery y el buen Jaques que saca un 4 a 1 al menos él si gana no como no como su América gente igual que puedo decir yo de mi Cruz Azul ya prácticamente regresando a rango veterano y vaya que el rendimiento de Sableye Obscuro está bastante bueno hasta dan ganas de hacerse uno propio pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!